¿Qué es la doctrina militar del Ejército Nacional? 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 Se está hablando mucho de nuestra doctrina militar, pero ¿realmente conocen su contenido? ¿Saben cuáles son sus bases reales? ¡Acompáñenme! Son muchas las preguntas que tenemos en redes, en medios e incluso comentarios negativos, sin estar basados en argumentos reales. Pero no te preocupes, aquí te vamos a aclarar todas tus dudas. ¡Sígueme! Cuando hablamos de cómo se construye la doctrina militar, tenemos que hablar de la misma existencia de las fuerzas militares en Colombia. Las fuerzas militares van direccionadas en sus operaciones. Hablemos del inicio, en sus batallas, por una doctrina, porque en esta se encuentra cómo se debe actuar en las operaciones y bajo qué marco legal. Entonces, la misma existencia de las fuerzas militares requiere de un cuerpo doctrinal que le conduzca, que lo guíe en su actuar, tanto en el desarrollo de las operaciones como en su comportamiento ético. Es lo que nosotros llamamos aquí, fundamentos. La doctrina es un proceso que va evolucionando con el tiempo y con el proyecto Damasco. Se vio la necesidad de actualizar, jerarquizar y generar doctrina que nos permita operar en un ambiente que es complejo, ambiguo, cambiante y donde no se puede ver un enemigo claro, sino que hay múltiples factores que atacan la soberanía, la constitución y la ley. Y sobre todo, los derechos de todos los ciudadanos colombianos. Tenemos que hacer varias aclaraciones. El Ejército Nacional, en su proceso de transformación o en su proceso de visualización hacia el futuro, hace una proyección hacia el 2030, donde hablamos de una evolución tanto tecnológica como estructural, es decir, una actualización de su doctrina y de su reorganización del Ejército para su funcionamiento. Desde el 2010 empieza en el planeamiento y en el 2011 se dan unas mesas llamadas CREI, Comité de Revisión Estratégico e Innovación, donde empiezan a planear cómo se haría y cuál sería la proyección de la evolución del Ejército. Teniendo en cuenta esto, se hace una proyección al 2030 a través de una cantidad de grupos de pensamiento que se llaman de diferente forma, CETI, CEDEF, entre otros, para el sistema de educación y doctrina. Se le recomendaron algunas tareas dentro de la modernización. En ese entonces, la Jefatura de Educación y Doctrina, ahora Comando de Educación y Doctrina, plasmó cómo desarrollar estos requerimientos de la transformación bajo un plan denominado Plan Minerva. Este plan buscaba desarrollar y resolver eso que le correspondía al sistema de educación y doctrina. Y dentro del Plan Minerva, se matricularon unos proyectos. Estos proyectos tienen una particularidad. Y es que por ser la Jefatura de Educación y Doctrina, se le asignaron que todos inician por la letra D. Como es costumbre en nuestra cultura militar, organizarnos por letras y números para entender a quién corresponde y cuál es el orden. Se matricularon proyectos como DITEL, DEIDAD, DAVID y el Proyecto Damasco. Pero iniciemos por esa aclaración. Es Proyecto Damasco y hace parte del Plan Minerva. Y todos sus proyectos empiezan por la letra D. El Proyecto Damasco se desarrolla dentro de la misión de la reestructuración de la doctrina. Tiene unas misiones e intenciones de reestructuración, organización y verificación de la vigencia de la misma para ser un estándar, no solamente para las fuerzas terrestres, sino un estándar conjunto que nos permita actuar con la Fuerza Aérea, la Armada Nacional. Luego, un estándar de acción unificada que nos permita interactuar con las diferentes organizaciones, entidades o agencias del Estado, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y todas sus entidades, ministerios y organizaciones anexas al Gobierno Nacional. Y cómo no tener claro que también este estándar es internacional y multinacional, que nos permita desarrollar operaciones con nuestros aliados internacionales. Entonces, teniendo claro esto, el Proyecto Damasco, así es su nombre, hace parte del Plan Minerva y es el plan encargado de revisar nuestra doctrina militar dentro del Ejército Nacional. Ahora, si entendiste la diferencia, recuerda que siempre puedes aprender más de nuestro contenido desde nuestra página web y nuestras redes sociales. Mucho se ha dicho cómo incide mi General Zapateiro en la implementación de la doctrina actual del Ejército Nacional, pero pocos han acertado con la realidad de esto. Pero mejor, vamos a mostrarles. Mi General Zapateiro, como todos nuestros líderes de la Fuerza Terrestre, desde el proceso de transformación o más bien de modernización de nuestra fuerza, proyectada desde el 2010, han venido siendo unos abanderados de esa transformación. Este es un proyecto que el Ejército Nacional, en compañía y apoyado con las Fuerzas Militares de Colombia y el Ministerio de Defensa Nacional han planteado al 2030. De una manera sumamente seria, metódica, de alta investigación en ciencias militares y que nuestros líderes han venido defendiendo a capa y espada. Porque de esto depende el futuro del Ejército y, sobre todo, el reconocimiento nacional e internacional de este proceso. ¿Qué se está haciendo? Incluso, se dedicó una unidad llamada el Comando de Transformación del Ejército del Futuro para salvaguardarlo. No se conoce ninguna directiva, ni verbal, ni escrita, donde mi General Zapateiro haya dado alguna instrucción diferente a continuar, impulsar y tener todos los recursos que se necesiten para que el Centro de Doctrina pueda continuar con este proceso de actualización y modernización. La doctrina militar del Ejército Nacional no se cambió. La hemos tenido durante 211 años. Lo que se está haciendo es una actualización que le dé al Ejército las técnicas, tácticas y procedimientos que, de acuerdo a la amenaza presente que va en contra de los intereses de la Nación, sea una doctrina que vaya acorde a las capacidades del Ejército y que nos permita ser interoperables, tanto conjuntamente, multinacionalmente o transnacionalmente. No son procesos que se estén dando ahora, sino que se vienen realizando durante toda la existencia de nuestro Ejército, e incluso de todos los Ejércitos, porque deben acoplarse a los cambios tanto de las amenazas como de las actualizaciones de la tecnología de las fuerzas y a los cambios que la Nación tenga como estructura gubernamental. Esta es la realidad y aquí nos basamos en argumentos textuales, legales y en políticas escritas. Después de un largo proceso de acercamiento del Gobierno colombiano con la Organización del Atlántico Norte, se logró que Colombia fuera aceptada como Partnership de la OTAN gracias a las capacidades especiales del Ejército colombiano, en donde el proyecto principal es realizar procesos de entrenamiento que le permitan conocer o intercambiar conocimientos doctrinales de los ejércitos. De igual manera, la OTAN ha estado interesada en conocer la experiencia de Colombia en la guerra irregular y Colombia en conocer los procesos de entrenamiento con los estándares de la OTAN. Es decir, el proyecto principal es el intercambio de educación y entrenamiento con las escuelas de capacitación. Esperamos que les haya quedado un poco más claro los procesos de nuestro Ejército Nacional. Si quieres ampliar más de tu información, no olvides seguirnos en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.